Hoy en Ovejas Electrónicas aprenderemos a cómo instalar Microsoft Office 100% legal, 100% gratis para Mac o Windows. El primer paso es ir al blog de Ovejas Electrónicas y copiar el link que se encuentra al final del mismo. Al pegarlo a nuestro explorador, este nos redirigirá a la página oficial de Microsoft, pero que está enfocada 100% en pymes. Es decir, es un servicio que ofrece Microsoft para pequeñas y medianas empresas para que puedan probar su suite de Office completa. Entonces, para ello crearemos una empresa ficticia en la cual llenaremos los datos como corresponden y los únicos que tienen que coincidir verdaderamente es el teléfono y el país de origen. Una vez llenado esto, le vamos a dar en siguiente. Y este tercer paso es muy importante. Para ello vamos a crear un usuario y un ID, el cual nos va a servir para poder administrar nuestras licencias disponibles y nuestra compañía. Y es importante anotar la contraseña y el usuario en algún lugar porque lo usaremos para la instalación. Al darle siguiente, lo que nos va a pedir va a ser nuestro teléfono. Anotaremos la clave y la dada de nuestro país en nuestro teléfono y con eso nos llegará un número de validación que anotaremos en el sitio. Después le daremos en siguiente. Y si todo salió bien, terminará el proceso y nos saldrá este mensaje de Start Setup. Después le daremos clic en View Other Install Options. Y seleccionaremos la opción que nos corresponda, dependiendo el idioma y la versión que necesitemos. Después le daremos en Install Office y eso descargará un archivo ejecutable. Que al darle clic, iniciará el proceso de descarga e instalación automático en el cual no tenemos que hacer nada para instalar todas las aplicaciones de Microsoft Office. Al finalizar le daremos en Cerrar y con esto habremos terminado la instalación. Ahora, si vamos al menú de inicio y buscamos Word, a la hora de abrirlo, del lado inferior izquierdo vamos a ir a la pestaña de Account. Y ahí nos va a salir esta ventana, en la cual tenemos que verificar que el nombre de usuario que viene en la ventana coincida con el nombre de usuario que creamos al inicio. De ser así le damos en Continuar, de lo contrario le vamos a dar Change Account. Si coincide, simplemente le vamos a dar en Next y vamos a meter las mismas credenciales que metimos en el sitio. Esto nos ayudará a validar nuestra licencia de Office con las licencias disponibles que conseguimos durante el registro inicial. Vamos a desactivar esta opción, le vamos a dar Continuar y le vamos a dar en Cerrar. Y con este paso terminamos el proceso de configuración. En este punto vemos que sigue desactivado, pero a la hora de reiniciar el programa e ir nuevamente a la sección de Account, vemos como efectivamente nuestra licencia ha sido activada de manera exitosa. Y cabe destacar que hicimos esto de manera legal 100% gratis y esto se puede repetir en cualquier computadora. Y simplemente si abrimos cualquier aplicación de Office vemos como todas han sido activadas, ya sea Excel, PowerPoint, Microsoft Access, etc. Y una de las ventajas que este proceso ofrece es que podemos descargar licencias hasta en 5 computadoras, ya sea en Windows o Mac. Y para hacer esto lo que haremos es que iremos a la sección de Account, luego al botón de Manage Account, nos redirigirá al sitio oficial de Microsoft de nuestra empresa. Y como vemos en esta sección podemos instalar más licencias de Office hasta en 5 dispositivos. Así que ya lo saben, si les gustó y les fue de utilidad denle manita arriba, únanse al rebaño y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias!